Música 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 Что? qué guzimando guzimando es que yo estoy jugando es que estoy streamando jugando mobile no no valorante no está maluco todos teus pra caralho prefi meu mobile legends a sumir em é você mesmo é beleza dr agora não que eu estou filmando e 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guido. Coladinho. Escadinho. horizontal. Me convocada. Adaptivo. Estarei. Es tool. Ha. A biosimilidar. Passamos. A piltrl. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no lo que no 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 ah ah mi la porra no es es difícil la moral está puto que pariu los caras montan negocio e i el caro va a estar en aquel el caro está presente de la brigadera de vale no 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 Carban y el croce ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien ayuda para sozinha Seguimos en seguridad ¿Que Wieite?! ¿Que eso? ¿Que eso?! ¡Que eso! ف... ¡Que eso se... ¡Suscríbete al canal! 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 tu equipo está adecuado por favor yo me voy a matar tu es un poco rl tu es un poco tu me va a gustar tu me va a gustar yo tu para que me diré tu me va a gustar tu me va a gustar y y y y alguien y 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 Tu equipo destruyó el torrente. Iniciate el retiro. ¡Ah! El mundo entero. El mundo entero azul. El mundo no mundo. Super Mario Zeroy! Que porra é essa? Apareceu aqui? Olha que maneirinha apareceu. Ela apareceu no meu chat aqui. Graçado. Não é você saindo de casa? Calma aí meu chefe, eu estou chegando. Calma que o Pai Kufra está chegando. Vem com o Pai Kufra, vem. Vem, 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 vem. ¡Ten! 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 ¡Eita porra, cousin! ¡Eita, caralha! Mano, yo amo este juego, mano. Yo fico puto, pero yo amo este juego. Mano, yo amo. ¡Vá a tomar no cu! ¡Começa no, ¿tá? Yo voy... ¡Nos, viejo! ¿Está vendo? Yo fico... ¡Ay, ay, ay! ¡Vá me estresando! ¡Oi, oi, 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 oi! ¿Qué que cê quer? ¡Fala! ¡Vá! ¡Vá! ¡Fala! ¡Vá! ¡Fala! ¡Ahá! ¡Beleza! ¡Beleza! ¡Digo yo! ¡Beleza! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Es de subir! ¡Es de tirar el culo de la bunda, ¿tá? ¡Ay! ¡Vá! ¡Fala! ¡Suscríbete al canal! 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 mi dios caras con pc de 6 mil jugando super mario que é boladão em ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Request backup Reümüz bis Italo ¡Mega assembling! ¡Sup! ¡Más carado Minotauri! ¡Mas caralho Minotauri metton. ¡ב�yeche! Tu equipo destruyó la torre. Tu equipo destruyó la torre. Iniciate la torre. ¿Qué pasa? Un enemigo fue quien. Un enemigo fue fue quien. Un enemigo fue fue quien. Un enemigo fue fue quien. Un equipo destruyó la torre. ¿Puedo ver? ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero también llevar el Lorde, no está bien. Quiero ayudar el equipo, 3, 2, 1. ¡Só va, mata, esfoge! ¡Esso mismo, pecho! ¡Vistoria! 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 ¡Ah! Yo trabajo contigo. Yo trabajo contigo. Yo trabajo contigo. Carlos. ¿Vamos jugar Mobile Legends conmigo? ¿Vamos jugar Mobile Legends conmigo? ¡Vale suspenso! 1 1 1 2 ¡Gracias! 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 ¡Quia Estúpula! ¡Gracias! ¡Gracias unidos al accomplishmentito! ¡Gracias, Eduardo! Gu Bean ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 o o o tengo tres aquí me pichado cheguei a jorge a jorge a e e e e e No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Por ahí. Pulo. Es. Aquí, ué. Quiero que te pase el enderecho. Charo. 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 Charo.